Escúchame Solo quiero que no olvides los momentos de felicidad Que pasamos tú y yo Aunque las palabras se las lleve el viento Quiero recordarte lo que sucedió He encontrado un amor Y la herida se cerró Y mi vida comenzó Mi alma se vistió de nuevo Y con él mi corazón se abrió Y hoy llego a comprender Que de nuevo soy mujer Sin ti mi amor me desespero Tú sabes que en mi vida tú eres lo primero Me recuerdo aquellos momentos tan bellos que pasamos Cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos Tu mirada tan linda, tan bella y tan inmensa Que mi corazón lleno es por eso que te piensas Es imposible que lo nuestro se acabó Sin ti mi amor yo me muero de dolor He encontrado un amor Y la herida se cerró Y mi vida comenzó Mi alma se vistió de nuevo Hoy te quiero repetir Que tú no eres para mí Quiero estar sola sin ti Si tú te fuiste porque lo quisiste conmigo No, eso es un cuento Oye mi amor, tú sabes que yo Te abro mi corazón Si tú te fuiste porque lo quisiste conmigo No, eso es un cuento Si tú te fuiste, tú lo quisiste Es que mala suerte volver a verte Si tú te fuiste porque lo quisiste conmigo No, eso es un cuento Sabes que te quiero mami, por ti me muero No, 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 tú eres lo primero Si tú te fuiste porque lo quisiste conmigo No, eso es un cuento Ya no me importa lo que digas Mi corazón se cerró y ya te olvido No, eso es un cuento Si tú te fuiste porque lo quisiste conmigo No, eso es un cuento Dame solo una oportunidad Yo te pido más Porque mi amor es tuyo y yo te quiero de verdad Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no mamá No, 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 no Que yo te quiero de verdad Ahora no Tú y yo Ja Puro amor Ahora no Tú sabes que sin ti no sé vivir No, eso es un cuento No, eso es un cuento Mi corazón se cerró y ya te quiero de verdad No, eso es un cuento No me busques más No, eso es un cuento No me vuelvas a llamar Si tú sabes que yo estoy No vayas a nuestra Nada CC por Antarctica Films Argentina